qué tal futboleros bienvenidos de regreso a nuestro segmento de predicciones acá en vamos deportes vamos a comenzar analizando pumas necaxa un partido muy importante por los dos están noveno y décimo de la tabla sólo los equipos que están buscando decisivo con 15 puntos en disputa y no sé ustedes pero pienso que es el partido que va a comprobar por final si en serio se le volteó la tortilla pumas yo creo que ya está más que comprobado que se le volteó la tortilla ya seis partidos sin ganar yo creo que pero sí pero bueno es que necaxa no está tan mal contra veracruz ahí sí no digo eso porque no digo eso porque me casa esté mal sino que ya pumas está jugando una final tuvo ha tenido una muy mala racha en seis partidos a sólo dos de 18 puntos comenzaron sólo ha ganado 2 de 18 puntos es esto es lo que me da un poco de tristeza del sistema del fútbol mexicano pumas ha ganado 2 de 18 puntos nada más y si gana 18 puntos en los últimos seis partidos y si le ganan en el próximo en la liguilla es increíble que un equipo tan mediocre esté en tan buena posición rumbo a la liguilla en sí claro entonces hay que también también hay que estarlo claro que bueno los primeros cinco partidos de pumas creo que hasta el 5 hasta el 6 les fue muy bien y jugaban bien hasta la fecha 6 llegamos a decir los tres que se habían que eran candidatos del título y que se había quitado la nico castillo dependencia que tenían encima o sea llegamos a hablar bien de ellos y es lo malo por hablar bien de la gente yo creo que por eso ustedes hablan tan mal del cruz azul para ver si la verdad es que ya nos ha comprobado una tras otra que no dan una pero no pumas es eso es todo de 18 puntos en los últimos seis partidos es muy bajo porcentajes es un rendimiento pésimo de preocupante y en necaxa en sí desde la fecha 4 sólo han perdido una vez una vez y fue contra santos que es el mejor equipo del torneo o sea de casa tienen un gran momento 2 a 1 muy apretado y además me quedo con una declaración de david patiño después de que necaxa eliminó a pumas en la copa mx con un hombre menos en ciudad universitaria y dice david patiño es una vergüenza ser eliminados por un equipo como necaxa creo que esa declaración se la van a cobrar y creo que le va a costar muy cara esa declaración a david patiño porque no sólo le van a recordar eso esa declaración los jugadores necaxistas y no van a salir con esa declaración en mente van en mi opinión van a ganar los tres puntos y el puesto david patiño corre mucho peligro porque se alejan de la liguilla y viendo ya no importa pero el sistema de porcentajes como va a estar muy abajo el próximo torneo si es que se mantiene el descenso no se no se mantiene no sé pero en cuanto a la tabla de concientos pumas va a estar abajo todo debido al sub y baja de hace dos torneos la inconsistencia del torneo pasado y ahora lo que están haciendo ahorita yo creo que esa declaración de david patiño le va a costar muchísimo y este domingo se va a ver que necaxa está en un buen momento y pumas no ha respondido necaxa gana si yo veo mejor al conjunto del necaxa aparte el conjunto del necaxa ha sacado importantes victorias contra león que ahí entre reacciona y no pero va en la parte alta le ganó a monterrey que es un buen plantel este y por ahí tiene otra victoria importante contra equipos que están en la parte alta de la tabla y veo mucho mejor al conjunto de los rayos y si me incluyendo también o sea me voy por una victoria del equipo de de mi caxa definitivamente tuve tina estoy de acuerdo con ustedes el pumas que vimos al principio del torneo se durmió en la fecha 6 y no ha despertado estuvo a punto de ganar la cruz azul y que cruz azul te meta gol en el último minuto es que tú estás muy mal por eso por eso entonces no es que cruz azul te haya rescatado el empate eso no es que cruz azul no mete gol y te hayan metido un gol en el minuto 90 con toda esa presión encima pero tigre ya no te entendí porque hace rato dijiste que el cruz azul estaba en su mejor momento y ahora dices cómo es posible que cruz azul te meta gol de último minuto está en su mejor momento gracias a que se enfrentó a más y que no perdió es la verdad o sea cruz azul es pero venía de golear al pachuca por eso es el mejor momento cruz azul revisen la otra predicción la de américa entonces entiendan mis declaraciones por completo no lo que se inventa algo como la próxima semana ponemos una pared ahí y nosotros de eso no se acuerda de lo que le conviene y nada más le encanta la memoria vean la predicción de morelia chivas para que vean como también anda con lo suyo y los rayos victoria contundente de rayos también ahí lo tienen señores nos vemos en la siguiente jornada para ver más vídeos como este suscríbase a nuestro canal ahí pueden ver el resto de nuestras predicciones siempre nos esperamos acá en vamos deportes puntocom